¿Qué opina usted de este cambio que hay en Morena? ¿Qué opina usted de este cambio que hay en Morena? Andrés Manuel, yo no sé exactamente si él se dio cuenta de todo esto o sus operadores políticos vieron más la conveniencia que la de un beneplácito, una palabra que se había dado a una mujer. Yo lo lamento mucho, la conozco a ella. Yo veía con mucha esperanza para México y para Guanajuato que ella fuera una candidata. Por lo demás, yo no voy a catalogar al nuevo candidato porque no lo conozco, pero será la ciudadanía guanajuatense, leonesa, la que tenga que decir cómo es él. Pero sí lo lamento mucho y pienso que Antares significaba la posibilidad de un cambio real en la organización de Morena. Pero estoy viendo en ese sentido una falla de parte de Morena, ¿verdad? Y no de Andrés Manuel, yo conozco a Andrés Manuel, él está a favor de estos cambios, se había expresado muy bien de Antares, pero pienso que los operadores políticos cometieron un error. Pero ella también ayer en una carta, padre, por la noche señalaba que yo era la que terminaba declinando esta actitud. También sería responsabilidad de ella, ¿no? Porque ella señala que decide mejor irse porque no salió bien en las encuestas, ¿no? A pesar de que ellos mismos habían dicho que no querían a nadie del PAN y que tampoco querían a personajes que hubieran estado señalados por corrupción. O sea, también, ¿cuál sería su calificativo a la decisión que toma ella? ¿La mujer se está, pues, amagando a las decisiones de los hombres o qué está pasando ahí? Yo para ella no tomaría ningún calificativo. Yo quiero que se pongan a pensar en una mujer que la presiona y que le mueven también su conciencia, ¿no? Y le que tiene que decir, pues, hazlo por México, salvar a la patria, ¿no? Sacrificate. Y digo, ella tuvo que decir que sí, pero ella estaba puestísima. Y yo digo, este error, pues, ya más adelante pienso que lo tendrá que pagar Morena. Le va a costar caro a Morena. ¿Y qué mensaje le daría a ella? O sea, a Andalucía. No, yo mi respeto es para ella, mi confianza y también se lo digo, mi confianza absoluta en las mujeres. Yo estoy convencido de que las mujeres no solamente son cualitativamente la mayor parte de México, sino cualitativamente lo mejor. No lo dudo. Lo digo desde mi género, ¿verdad? Que las mujeres son lo mejor y que para mí había alentado la esperanza para Guanajuato que una mujer entrara de esa manera. Yo la conozco y es equilibrada, es muy noble, es muy noble y tan noble fue que declinó, ¿verdad? Y obviamente, otra vez más de lo mismo, otra vez los hombres, otra vez el poder, otra vez los reciclados, otra vez más de lo mismo. Otra pregunta, padre. Desde la sociedad civil, desde que se intentó construir Constituyente Ciudadana Popular, desde el papel de ser profeta, ser sacerdote y rey, menciono esto lo siguiente. El tema de Antares, pues ya está hecho. Tal vez los ciudadanos no podamos más que emitir nuestro voto y organizarnos. Pero frente a todo este desencanto de la sociedad civil a las instituciones, ¿qué nos queda? De este papel que está actuando usted dentro de un foro internacional de criminalística, de empoderar a la ciudadanía, dejando a un lado ese tema hasta cierto punto, lo sabemos, lo va a decirse a través de varios libros, donde su trayectoria nos da luces a los que estamos como ciudadanos y a veces no se nos toman por la casa. Entonces, ¿qué papel debemos de jugar nosotros que escribimos, que seguimos los pasos de algunos libros, de algunas organizaciones, que tal vez no representemos nada, pero ya se están apoderando? Los migrantes, lo mencionaba usted y lo ha dicho siempre dentro de la Conferencia Piscopal Mexicana, cuando sale y surge el tema del manual de construyendo ciudadanía, y cuando la propia arquidiócesis de León pareciera ser que no le interesa a este tema, ya varias, porque hemos hablado con varios, que encabezan esto y dicen, parece ser la misma conducta en todos lados. Claro. Miren, es un hecho que tenemos una crisis institucional muy grave, no solamente civil, también eclesiástica. Tenemos un clero que ha sido formado como aparte de las realidades que vivimos, un clero que pareciera que no tuviera nada que ver con la política, y el Papa Francisco ha sido muy claro, diciéndonos que la política es el bien común. Nosotros a lo mejor, como clero, no podemos ni debemos entrar a una política de partido, no nos debemos de membretar en ningún partido, pero como bien común sí, podemos hacerlo. Entonces, ante este desencanto, yo quiero dejar en claro una cosa. Yo, como ciudadano, como persona además consciente, urgida de un cambio, yo sí optaré por Andrés Manuel. Pero Morena, Morena, yo creo que somos todos. Morena es ahorita, ya no es partido, es movimiento, y es como es México. Así como está en México descompuesto, también está Morena. Y entonces, pero sí me interesa que Andrés Manuel logre un cambio, porque ya no es posible seguir como vamos. Lo otro, las instituciones nos han fallado, los partidos nos han fallado, de veras que es un asco. Entonces, me queda claro que la ciudadanía es la única esperanza emergente. La ciudadanía, nos tenemos que organizar. La ciudadanía no puede esperarse al primero de julio para empezar a moverse, no puede ser eso. Pero yo voy a ser claro, no solamente la ciudadanía, también las feligresías, la feligresía católica, debe dejar de ser niña, de ser infantil, debe madurar y tomar sus propias decisiones. Y para mí dos sectores que son decisivos y que todavía no se han puesto las pilas porque no creen en ellos, son las mujeres y los jóvenes. Si tan solo las mujeres y los jóvenes platicaran, se pusieran de acuerdo, se organizaran, intentaran estrategias comunes, verían los resultados increíbles para hacer el cambio. Nosotros hemos adolecido desde que México es México, de estructuras, de información hacia la gente, pero también de participación. No hay participación, no hay estructuras de participación de abajo hacia arriba, inductivas de la ciudadanía, porque no les ha interesado ni las feligresías ni la ciudadanía. No les han cuestionado, no les han preguntado, no les han encuestado, no les han tomado su opinión porque simplemente las directrices vienen de arriba hacia abajo. Pero esto se acabó, se acabó. Hoy debemos de entender en 2018 que nuestra vida, si bien es cierto que la coyuntura puede ayudarnos el primero de julio, pero este México que tenemos se acabó y tenemos que empezar a organizarnos desde abajo, la ciudadanía, las feligresías, pero con estos sectores vigorosos, con las mujeres y los jóvenes. En ellos está la decisión. Estos dos sectores deben de creer que tienen toda la capacidad para organizarse y esto va a llevar mucho tiempo, a largo plazo, tendremos que hacerlo, pero esa es la tarea que hay. Ya no hay más, ya no podemos fiarnos de los poderes de arriba porque nos han molteado la espalda o por lo menos se han desconectado. Tampoco podemos pensar en otras instituciones de fuera porque no van a hacer lo que nos toca a nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros.